Cooperación, coordinación, consenso y consolidación son las cuatro C que definen este año 2023 para la Secretaría General Iberoamericana. Ha sido un año marcado por la realización de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en República Dominicana, en la que se aprobaron cinco documentos muy importantes para la región. La Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales que orientará los procesos de transformación digital, procurando que las personas y sus derechos se encuentren siempre en el centro. La Carta Medioambiental Iberoamericana que refuerza el compromiso de la región en la lucha contra el cambio climático, la pérdida de la diversidad y la contaminación. Tal compromiso fue reforzado hace tan solo algunas semanas con la aprobación de un comunicado especial de cara a la COP28. La Ruta Crítica de Seguridad Alimentaria que orientará la lucha contra el hambre. El Comunicado Especial sobre Arquitectura Financiera Internacional que refleja la aspiración de contar con un sistema más justo y representativo. Y el Plan de Acción Cuatrenal de la Cooperación Iberoamericana PAXI, que prioriza y sistematiza las iniciativas de cooperación y refuerza su alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. Todos estos hitos dan cuenta de la voluntad y el compromiso de los 22 países que forman la comunidad iberoamericana por alcanzar acuerdos y cooperar en la construcción de un futuro mejor para sus habitantes. Desde la Secretaría General Iberoamericana seguiremos trabajando para, a lo largo de 2024, profundizar estos avances y continuar afianzando la comunidad iberoamericana. La Ruta Crítica de Seguridad Alimentaria Gracias.